En realidad, la que marca la tendencia es YPF, que realiza el aumento y atrás de eso viene el resto de las petroleras y aumentan. Lo que aumenta en el precio son las petroleras, los expendedores, simplemente vendemos el producto. Un tercer aumento, y con él suma un 18% en lo que va del año, rige a partir de hoy para los combustibles líquidos. 6,11% más o menos en promedio. ¿Cómo quedaron los precios? Los precios quedaron la Infinia, 18 pesos con 99 centavos, la Super, 17 con 36 centavos, el Euro, 16 con 69 y el 10, el 500, 14 con 99. ¿Qué pasa con el interior de la provincia? En el interior de la provincia los precios están un poquito más caros que en ciudad. Y pasa lo mismo en Buenos Aires con Córdoba y de Córdoba con la parte de la provincia. ¿En lo que va del año cuánto suma el aumento entonces? Aproximadamente sería un 18% lo que suman estos tres aumentos que hubo en todo el año. ¿Se refleja en las ventas? ¿Hubo alguna merma? Hubo una pequeña merma, pero la verdad que todavía no la podemos cuantificar, no es una merma que sería alarmante. ¿Qué ocurre con el GNC? El precio del GNC, nosotros nos han llegado ya las boletas de lo que sería el gas y lo que sería la electricidad, y deberíamos aumentarlo, es inminente el aumento porque si no ya trabajamos a pérdida. ¿Y se sabe el porcentaje? Están trabajando los asesores y los contadores en trasladar el aumento que nos vino de electricidad y gas al público. ¿Y cuánto sería más o menos? Y no, no lo tenemos, todavía no nos han dicho nada.